Ahora vamos a entrar de nuevo a Mar Adentro, queridos hermanos. Vamos a compartir este tema que el Señor nos envió de dos en dos. Y el versículo está tomado, y eso es lo hermoso. Yo tengo una memoria de pasto, así que tengo que ver mis apuntes, porque si no me olvido. El versículo está tomado del Evangelio. Ahora les digo. Muy bien, aquí está el último tema. Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 30, y del Evangelio de Juan 15, 1 al 17, para que se lo anoten. Recuerden, todos los versículos que les voy dando y que el Padre les va dando, es para que ustedes también los mediten. Esto no es tomar apuntes y que se queden en el olvido, es para meditarlo. Y mientras más meditamos la palabra, más la disfrutamos. Queridos hermanos, vamos a encontrar, perdón, Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 30. Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 30. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17. Miren, algo que es como ya el cierre y el retiro, es esto. Los envió de dos en dos. Recuerden que el Señor primero llama a los apóstoles y luego llama a los discípulos. Los apóstoles eran 12. Y los discípulos, 72. Muy bien, miren, el Hijo de Dios, Jesucristo. A ver, pónganse a pensar. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre. No viene a la tierra y dice, muy bien, yo ya me encarné, yo soy Dios. Nadie se meta conmigo, que yo voy a salvar a la humanidad, así que nadie me diga nada. Jesucristo no hizo eso. Y pónganse a pensar, si es el Hijo de Dios, si es Dios hecho hombre, ¿tenía el poder para poder salvar a la humanidad solo? Claro que tenía. Si él hubiera querido, que es lo que muchos quisieran, y esto más o menos, ahora que está de moda, ¿alguno de ustedes ha visto Los Avengers? A ver, levante la mano quien ha visto la película de Los Avengers. Ahorita eso a los jóvenes es lo que más ven, todos saben, así que los que están perdiendo de ver esas películas, se están perdiendo de llegar a los hijos. Levante la mano quien ha visto la película de Los Avengers. Bueno, no van a entender la mayoría, pues no la han visto. Pero mucha gente quisiera, en la película usted va a ver en la última, que todo se resuelve haciendo así, miren. Todo se resuelve haciendo así. Muchos quisieran que Dios haga lo mismo. Que Dios haga así, y todo se resuelva en el mundo. Oigan, por eso esa frase que dice, si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso y nos ama, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué hay pandemia en el mundo? ¿Por qué los males están contaminados? ¿Por qué? Esa frase nace de un deseo caprichoso, donde todo mundo quisiera que Dios haga. ¿Qué significa? Problema, desaparece. Enfermedades, desaparece. Separaciones, desaparece. Adicciones, inicio. Parece bueno, ¿no? O sea, Dios bueno debería ser eso que es bueno. Pero querido hermano, ya les hablé de la libertad que Dios nos ha dado. Si Dios hiciera así en nuestra vida, estaría violando el primer signo de amor en la creación. Porque estaría yendo en contra de nuestra, libre. Así que cuando una persona dice, si Dios es tan bueno, tan misericordioso, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué hay tanta hambre en África, querido hermano? ¿Por culpa de Dios? ¿Por culpa de Él? Y mire lo interesante. Usted sabe que el país que más donaciones recibe de dinero y de alimento es... ¿Y por qué no llega ese dinero y esos alimentos a la gente que está con hambre? Por culpa de los... Gobernantes. De los hombres. Querido hermano, en nuestra libertad, somos nosotros los que dañamos o engrandecemos a la humanidad. No es Dios. Dios no anda jugando con nuestras emociones y diciendo que sufran, que tengan hambre, ah, que les pase esto, que lo accidente, que lo atropelle, que lo mato. No, Dios no anda haciendo eso. Dios nos ha dado la libertad por amor. Pero ¿por qué permite que el ser humano haga el mal? ¿Por qué permite que el ser humano haga el mal? Porque nos ama. Porque si Dios nos robara la libertad, ya no nos estaría mostrando su amor, querido hermano. Si Dios nos robara la libertad de decidir, aunque decidamos mal, ya no nos mostraría su amor. Pero también nos muestra su amor que a pesar de que el hombre hace maldades, que a pesar de que la humanidad hace maldades, que a pesar de que la historia está llena de maldades, Él se manifiesta para transformar las maldades en bendiciones. Miren hermoso. Dios podía haber dicho, muy bien, yo soy el hijo de Dios, no quiero que nadie se meta conmigo, no quiero apóstoles, discípulos, no quiero seguidores, no, 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 no. Yo voy a solucionarlo, María no hizo eso. ¿Qué es lo primero que hace? Llama a los 12. Y luego a los 72. Esa es la importancia de la comunidad. Por eso es que los padres de la iglesia decían que Dios no nos va a salvar sin nosotros. Dios no quiere salvarte sin tu participación. Dios no nos va a salvar sin nosotros. A ver, dígaselo usted y entienda. Dios no me va a salvar sin mí. A ver, mire, mire, mire. A ver, mire, mire. A ver, mire, mire. Dios no va a salvarme. Dios no va a salvarme. Sin mí. Sin mí. Me invita a participar de la salvación. Él quiere que seamos parte importante de la salvación. Eso es la muestra de su amor. Por eso es que Dios mismo en la Santísima Trinidad nos muestra el amor comunitario. Mire, hermoso. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo se aman. Son uno por el Espíritu Santo. La obra de Dios es comunitaria. La obra de Dios siempre va a ser con la participación de los demás. Dios no nos dice, bueno, ya no se metan, yo lo resuelvo todo. Yo no, yo quiero que ustedes participen. Por eso es que un arma poderosa para vencer a este mundo se llama la comunidad. El arma más poderosa para vencer al mundo, ¿cómo se llama? Comunidad. Póngase a pensar. La gente, ¿qué es lo que busca? Identificarse. Somos seres sociales. Recuerden, la sociología y la antropología dicen que el ser humano es un ser social. ¿Qué significa? Necesita de los otros. Yo para mejorar como ser humano necesito de los otros. Y los otros me ayudan a ser mejor. Así que cuando uno habla de comunidad, habla de las personas con las cuales me identifico. Sus hijos, ¿con quiénes se identifican? Con los amigos. Con sus amigos. Y si sus amigos son satánicos, van a venir a ese... ¿O no? Y por más que usted le diga, no hijo, no, por favor, no. ¿Su hijo le va a hacer caso? No. ¿Por qué? Porque su comunidad le gusta hacer eso. Y ellos se identifican. Buscan grupos con quienes identificarse. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la comunidad? Cuando uno hay... Cuando uno tiene una comunidad, uno tiene con quién identificarse, con quién sentirse realizado, con quién compartir. Por eso es que ustedes le ruegan a sus hijos ir a misa. Y sus hijos no van a venir. ¿Por qué? Porque no encuentran una comunidad de jóvenes con las cuales se puedan identificar. Nos gusta estar con otros. Nos gusta ser parte de los otros. Yo iba a una comunidad a la que le dije, no vuelvo a venir si el próximo encuentro aquí no hay jóvenes y grupo de jóvenes. Porque a mí no me interesa predicarle a 3.000 personas mayores y cuando ustedes se vayan, esto va a estar vacío. Así me dije. Claro, era hermoso ver 3.000 personas lleno del hogar. ¡Ah, qué hermoso! Pero ¿de qué me sirve predicarle a 3.000 personas que van a llenar 3.000 cementerios? ¡Claro! Oiga, si usted piensa que es eterno, se equivoca. Si usted piensa que es eterno, se equivoca. De aquí a 10 años, querido hermano, ¿cuánto usted va a estar? ¿Qué significa? No va a poder llegar al templo. El templo va a estar vacío. Debimos haber hecho grupo de jóvenes. Ay, nuestro templo, tanto que trabajamos vacío. Si Dios es tan bueno, ¿por qué nuestro templo está vacío? ¿Por qué no hicieron grupo de jóvenes? Nos culpamos a Dios. Somos buenos para culparlo a Dios. Pero ¿quiénes son los que no hacen o los que hacen las cosas mal? Somos nosotros. Querido hermano, nosotros tenemos comunidad y nos hemos identificado con esta comunidad. Compartimos, nos hacemos amigos, hacemos muchas cosas juntos. Nuestra familia se conoce, comparte, hace muchas cosas juntos. ¿Por qué? Porque es importante la comunidad una de las mejores armas que Dios ha dado para vencer al mundo. Pero no nos olvidemos que también tiene que haber comunidades para jóvenes, para que los jóvenes también puedan vencer al mundo. Queremos que venzan al mundo, pero no le damos el arma más poderosa, la que hemos encontrado nosotros. Si nosotros nos acercamos a la iglesia, querido hermano, no fue porque dijimos un día, muy bien, ya quiero ser católico y comprometerme. No, porque vimos a otros comprometidos, porque vimos familias comprometidas, amigos comprometidos. Ay, mi amigo, yo también. Lo conozco en la iglesia. Lo vi, lo vi, está yendo, yo también quiero ir. Nos identificamos. Por eso es que cuando salimos a comer o a hacer algo, vamos y nos sentamos con el que más conocemos y nos ponemos a charlar, nos ponemos a reír, nos ponemos a hacer incluso burlas del padrecito que llegó de Bolivia. Pero es porque nos conocemos, nos tenemos confianza y para eso es que hemos creado comunidad. Por eso es que el Señor en su enorme sabiduría llama 12, llama 72 y luego cuando les da la misión, ¿los envía solo? ¿Los envío de? ¿Qué significa eso? Comunidad. Si yo tengo a alguien a mi lado, cuando yo caiga, sé que él me va a sostener. Cuando él caiga, sé que yo también lo voy a sostener. ¿Por qué? Porque somos comunidad. Y cuando entendemos la importancia de la comunidad, querido hermano, no solamente somos agradecidos con Dios, sino que verdaderamente amamos todo lo que hacemos y ¿sabe qué? Lo cuidamos, lo protegemos. De nuevo, yo les dije, en el lugar donde yo conocí al Señor, yo amé esa comunidad porque gracias a esa comunidad yo fui liberado del alcoholismo y de muchas tonteras que hice con mi vida. así que yo amo, yo le debo a esa comunidad muchas cosas, soy agradecido, lo recuerdo con alegría y en esa comunidad ¿qué aprendí? A alegrarme de los dones que otros tienen, alegrarme de los logros que otros tienen. Aristóteles hablaba de tres tipos de relaciones que tiene el ser humano y esto es importante para que uno se analice y también ayuda a que nosotros analicemos. Recuerden que la fe católica desde los inicios ha tomado muchas cosas de las enseñanzas de Aristóteles, el tema de la moral, de las virtudes. Aristóteles habla de tres tipos de relaciones que hay en el ser humano. La primera relación es la relación de utilidad. Las dos primeras que les voy a hablar son las más bajas, son las relaciones más bajas, más miserables y la tercera es la sublime. La primera es la de utilidad. ¿Qué significa? Mientras tú me seas útil eres mi amiga. Mientras tú cantes me eres útil. Después ya no eres mi amiga, ya no te conozco. Qué miserable. Qué miserable. Ay, hermanita, gracias por cantar. Gracias, 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 gracias por hacer sonido, gracias, pero de ahí yo no te conozco. Es una relación muy miserable. Soy feliz mientras tú me seas útil. La segunda, la relación por placer. Si tú me haces reír, si tú me entretienes, eres mi amigo y sobre todo los borrachitos, esa, esa, salud, 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 salud. Mientras tú me diviertas, mientras tú hagas que yo la pase bien, me sirve. Cuando estás aburrido, a mí no me interesa tus problemas, tu vida, qué me importa, tú no me provocas ningún placer. afuera. Qué relación es más egoísta. Y eso es bueno analizarlo, y eso es bueno hacer un examen de conciencia en nuestras relaciones personales, de familia, de comunidad, cómo yo trato a los demás. Por utilidad, por simple placer. Si estoy ahí en esos niveles, querido hermano, tengo que mo, mo, oiga, se están olvidando los otros temas. Tengo que mo, porque soy sé, somos sé, y tenemos que mo, para dar fruto. Así que, cuando yo analizo eso, querido hermano, mis relaciones con los demás, veo por qué mi comunidad está débil o por qué está fuerte. ¿Cuál es la tercera relación? Que esta es la sublime, la más grande. La amistad o la relación por la virtud. ¿Qué significa? Yo me alegro de los logros del otro. Me alegro por la felicidad del otro. Me alegro por lo que el otro hace con su vida, porque su alegría es mi alegría. Bendito sea el Señor cuando entendemos eso. Miren hermoso, la alegría del otro me alegra, la alegría de mi comunidad me alegra. Lo que los demás logran, para mí, es un motivo de gozo, no un motivo de envidia, no un motivo de decir, ¿y por qué ha venido a mí? Esa es la relación más sana que hay. Por eso es que la comunidad, querido hermano, cuando se forma en el amor de Cristo, cuando la comunidad se forma como un arma poderosa contra el mundo, la comunidad es fuerte. ¿Por qué? Porque lo que él hace, lo que ella hace, para mí son motivos de alegría. Y lo que yo hago son motivos de alegría para ella. Jesucristo, lo primero que hace en su vida ministerial es llamar amigos que estuvieron con él. ¿Le fallaron esos amigos? ¿Le dieron la espalda a esos amigos? ¿Uno lo vendió? Pero, él se alegró de ello y confió hasta el final. Y bendito sea el Señor, mire, cuando uno piensa en la comunidad, uno recuerda las cosas preciosas que uno ha vivido. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que hasta ahora lo he casado. En su matrimonio me di el gusto de hasta hacerme la burla. Me estaba casando o sea, tenía que estar serio. Pero como yo era el sacerdote me daba el gusto de reírme de él. Pero es porque con él, y esto es precioso, con él fuimos al primer retiro al que tuve mi experiencia con Dios. Con él fuimos al primer retiro y nos encontramos como dos salvajes, así en el retiro. El mismo estilo, los dos salvajes, solo que él es pequeño y yo soy grande. Así que nos encontramos en el retiro, querido hermano, y en el retiro pues comenzamos a hacer un montón de cosas. Mire, de noche íbamos y le tirábamos piedra, usaban los campings, porque no era una casa de retiro con cuartos, con habitaciones, todos dormían en camp. También eran jóvenes, así que de noche le tirábamos piedra, le echábamos agua, toda la noche nos pasábamos molestando a los demás retirantes, porque esa era nuestra alegría, fregarle la vida a los demás. Hasta que el Señor tocó nuestros corazones y mire qué impresionante que fue. Él es un hombre decidido, decidido. Yo lo admiro mucho, ¿por qué? Porque él es un hombre decidido. Él no era alcohólico y el problema del alcoholismo lo tenía yo. Él es un hombre decidido, su familia, y a su mamá era muy comprometido con Dios, ya tiene su primer hijo y ahora ya viene la segunda que es hijita. Así que, miren, yo me alegro de recordar eso de mi comunidad, porque los lóbulos que él tuvo me alegran el corazón. Los lóbulos que yo he tenido me alegran el corazón a él. Y hasta ahora, el lunes pasado estábamos jugando soccer. Ustedes me ven así, peso 106 kilos, son 215 libras. Solo eso, peso. Y estaba jugando soccer con mi amigo de comunidad y así me encuentro con varios hermanos de comunidad. ¿Sabe por qué? Porque son motivo de mi vida y son la fuerza que a mí me sacó del mundo, son la fuerza que a mí me rescató del mundo y rescató a muchos jóvenes y es eso lo que Dios nos ha dejado para que nosotros aprovechemos. Y esa es la sabiduría de Dios, por eso es que los envía de dos en dos, porque saben que si uno cae el otro está listo para levantarlo. Bendito sea el Señor querido hermano. Las comunidades tienen que ser fortalecidas. ¿Para qué? Para que más personas se identifiquen con ustedes. ¿Cuánta gente ustedes saben que no viene a misa y cuando se encuentra con comunidades que se alegran, que se gozan, ellos se identifican con ustedes y se sienten parte de esta familia? La comunidad querido hermano es una familia que hace que muchas familias lleguen a la iglesia y cuando nosotros tenemos eso la gente se identifica con eso y deja sus vicios, deja la mala vida, deja los desórdenes que tienen y se restauran hogares completos. ¿Por qué? Porque es la arma más poderosa que Dios nos ha dado contra el mundo. Y cuando uno fortalece su comunidad uno se da cuenta de lo que falta. Por eso es que les digo, deben ya pensar en fortalecer comunidades de jóvenes. ¿Ustedes de aquí a 10 años? Por ahí ya no hay COVID y hay COVID y ya no van a poder llegar. ¿Y por qué los templos vacíos? Si Dios es tan bueno, ¿por qué los jóvenes no vienen a mis? ¿Por qué ustedes no hacen una operación de jóvenes? Porque ustedes no forman comunidades jóvenes. La comunidad es lo que va a hacer que muchos jóvenes se hacen porque van a entender y van a descubrir cómo Dios actúa a través de la comunidad. ¿Y qué fue lo que pasó cuando los envió a los 72? ¿Qué pasó? Cuando el Señor los envía a los 72, ¿cómo volvieron? ¿Triste? ¿Cómo volvieron? Después de que el Señor envía a los 72, ¿cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Oiga, llegaron felices y le dijeron, Señor, hasta los demonios nos hacían caso. Imagínese, hasta los demonios nos hacían caso. ¿Y eso qué le responde? Ví a Satanás caer. Ví a Satanás caer. Mi hermano, la comunidad hace temblar a Satanás. Pero cuando entiende que debe alegrarse por todo, cuando entiende que son uno y que como comunidad avanzan juntos y se gozan por las cosas que logran. Oiga, el infierno, a veces yo, miren, yo he visto cosas muy fuertes y no son películas ni inventos. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha permitido ver cosas muy locas, pero porque de verdad es lo que Dios nos permite en el servicio. He visto cosas muy locas cuando fui al curso de liberación y exorcismo que hacen en Roma todos los años. Cuando voy al curso, no fue espectacular el curso y sale uno de los sacerdotes que dirige la asociación de exorcistas que es un hombre santo, este hermano religioso, este sacerdote religioso va presentando las imágenes de los exorcismos que ha tenido y claro, muchos de los que estaban en el curso decían ¡Wow! ¡Oh! 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 Se escuchaban las vocecitas por ahí, ¿no? Y cuando yo miro y digo pero si eso yo lo he visto tantas veces. Esas cosas yo no había visto tantas veces que yo, hermano, yo me impresioné. ¿Sabe qué? A veces nosotros cometemos el error de que exaltamos tanto al demonio que le tenemos más respeto al demonio que a Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque las comunidades están debilitadas. Cuando una comunidad está fortalecida no exalta al demonio exalta a Cristo. Yo llegué a una comunidad el demonio acá el demonio allá el demonio allá pero ¿por qué era? Porque la comunidad entre ellas no se creía. No se apoyaban no se alegraban el uno con el otro. Claro, el demonio estaba haciendo lo que le da la gana y parecía ya no tenían un Cristo crucificado parecía que tenían un altar con el demonio así. Porque más hablaban del demonio que de Jesucristo. El demonio le encanta ya le he dicho ser la estrella del show querido hermano. Le encanta ser la estrella del show. Padre, ese sí que fue un retiro poderoso. Esa mujer gritaba y se revolcaba. No, no entendió hermano. No entendió. Pero se revolcaba. No entendió. Yo fui a un retiro y por eso les digo cuando la comunidad es unida y muerto. Yo fui a un retiro y me tocó predicar como un laico. Yo ya les he dicho respeto mucho y amo el trabajo de los laicos. Pero como dijo el padre eso de ser lo super poderoso de ser lo que yo soy el único que puede y eso hay que tener cuidado. Amo el trabajo de los laicos. Pero cuando se olvidan de que esto se basa en lo que nosotros esperamos del Señor y lo que Dios hace a través de la comunidad nos olvidamos de todo. Llega el momento predica con mucha fuerza el laico predica su predica muy buena comienza a orar por liberación y una mujer comienza a gritar a revolcarse y fue todo un escándalo y después de que de que hubo todo ese escándalo ese ruido comienza a haber un ambiente de miedo. Oye el retiro era un retiro donde predicamos la victoria de Cristo para eso para eso esa es nuestra predica la victoria de Cristo esa es nuestra victoria de salvación Cristo ha vencido la muerte Cristo ha vencido a Satanás Cristo ha vencido el pecado comenzó a ver un ambiente de miedo porque la muchacha gritaba y se revolcaba y daba y el hermano en vez de ir y orar por la muchacha agarra el micrófono y comienza a hacer un griterío de liberar la gente en vez de sentirse en paz comenzó a sentir más miedo oye el ambiente se cayó se derrumbó la fe porque la gente no tenía fe tenía miedo y después de que hizo un griterío la mujer comenzó a gritar más fuerte hasta que se cayó pues le olió la garganta libera dejó el micrófono y se salió del salón el joven y la dejó la mujer y la gente así para una persona nueva en la fe que es lo que creería que el demonio ese es más fuerte que Jesucristo si o no para una persona nueva una persona que ve por primera vez eso como se quedaría el corazón oprimido se liberó la mujer o no se liberó no gritó más que el predicador hasta que el predicador se cansó en su garganta y por último que bonito agarro el micrófono y optara la tarima me paro ahí al frente de la muchacha y le dije así suave en el nombre de Jesucristo cállese en el nombre de Jesucristo cállese en el nombre de Jesucristo cállese porque vamos a predicar a Cristo la mujer se cayó y se quedó así como gimiendo y comencé a predicar comencé a predicar comencé a predicar y ahí el Señor puso la primera sanación en mi corazón hay una persona que está sanando de él y se levanta la persona y el gozo de la gente comienza de nuevo a crecer la mujer seguía ahí revolcándose pero sin gritar y en eso el Señor me muestra la sanación de una mujer con leucemia yo la digo y doy los detalles de todas las cosas que había pasado esta mujer y como la habían diagnosticado porque el Señor cuando te muestra las cosas a veces te las da con tanto detalle y una mujer se levanta llorando mire llegó al altar y lo que no podía hacer comenzó a hacer descanso en el espíritu fue hermoso porque luego hasta su testimonio lo dio cuando comprobó que los análisis ya no decían leucemia que se había sanado después de que había sufrido tanto tiempo y la fe de la gente volvió a crecer la gente se olvidó de la muerte y Dios comenzó a sanar y a sanar y a sanar y a sanar y a hacer milagros mire fue precioso ese retiro cuando el ambiente estaba hermoso veo que el predicador vuelve a entrar a sanar y se va a la parte de atrás termina el retiro la gente se va ahí recién yo bajé cuando la gente se estaba yendo me acomodé porque yo dije esto está para largo me siento le pongo la cruz en la cabeza y comienzo Dios te salve María llena de gracia señores contigo estuve como 45 minutos rezando el rosario y nada más así suavito sin hacer ningún escandalón por la mujer hasta que la mujer da y se libera se levanta viene su esposo y se va con su esposo tranquila en paz veo que el muchacho está atrás mirándome y me comenzó a mirar con enojo comenzó a mirarme con enojo que es lo hermoso cuando yo comienzo a rezar el rosario la comunidad vino y alrededor se puso a rezar el rosario conmigo no fui yo el superhéroe que llegó y recé y se liberó no toda la comunidad que organizó esa actividad vinieron los servidores y comenzaron a rezar el rosario conmigo y la mujer se levantó tranquila liberada y se va con su esposo cuando estábamos yendo de camino al hotel yo iba calladito y el predicador comenzó a yo le dije pero siempre hay que poner orden y reacciona cuando yo se las tenía guardadas la renovación carismática de los laitos de los sacerdotes y donde salió todo eso cuando uno se alegra de los demás cuando uno está en comunidad querido hermano las cosas terminan en gozo y en paz como llegó al hotel ese predicador como llegó al hotel ese predicador como dejó a la comunidad cuando nos dejó a la mujer gritando se da cuenta la grandeza de la comunidad es que es un arma que hace temblar los inviernos querido hermano al demonio no le gusta la comunidad al demonio no le gusta la gente que se une con un mismo fin ¿sabe por qué? porque es ahí donde el Espíritu Santo se mueve cuando todos tenemos un mismo corazón una misma mente porque servimos a un mismo Dios y es ahí donde se manifiesta el poder del Señor es ahí donde las sanaciones los milagros y todo lo que hemos leído en la Biblia se manifiesta ¿por qué? porque todos clamamos al mismo Dios no está cada uno por su lado haciendo sus clamores clamores personales ni sus excesos personales sino que todos anhelamos lo mismo y esta herramienta poderosa que Dios hermano se hace ver en la tierra la comunidad que Dios hermano es necesaria la comunidad salva hogares salva familia la comunidad que Dios hermano es arma más poderosa que hace temblar los infiernos y si nosotros nos olvidamos de eso que Dios hermano nos perdimos lo más importante que Jesucristo hizo por eso es que la iglesia lleva dos mil años que se ha levantado en la sabiduría de Dios elige a hombres imperfectos nosotros los sacerdotes aquí no ya le dije yo no porque estoy de blanco soy el más puro acá no porque yo estoy así vestido de blanco el Padre es un santo de blanco por ahí soy el más malo de todos ustedes y soy bien malo Dios en su sabiduría eligió así a todos nosotros imper dígale al que está a su lado eres imperfecto es que es hermoso ¿no? y ¿sabe qué? doy gracias a Dios por ser imperfecto porque eso me hace reconocer quien es el único Dios perfecto al que debo seguir y cuando somos una comunidad de imperfectos y entendemos lo imperfectos que somos miren cuando somos una comunidad de imperfectos y entendemos lo imperfectos que somos aquí nadie se pelea porque todos sabemos que somos imperfectos más bien nos unimos para buscar al que es perfecto y nos perfecciona que es Jesucristo esa es el alma poderosa queridos hermanos que encontramos en la comunidad esa es el alma más poderosa la que nos hace reconocer la necesidad que yo tengo de mi hermano ¿sabe qué? no sé si estoy por favor me avisan el tiempo cuánto falta esta miren Santa Catalina de Siena Dominica no fue monja no fue religiosa fue una laica así como cualquiera de ustedes ustedes son laicas laicos fue una laica como cualquiera de ustedes querida mujer que se comprometió con el señor una laica pero que dedicó su vida en oración pero una entrega total es una de las grandes santas de la historia y miren ella en oración ella tenía esta comunicación con Dios tan directa hablaba con Dios de una forma tan directa que una vez le dice por ver tantas desgracias que pasaban ella es del siglo 14 del tiempo que hubieron hasta cuantos papas luego quedan luego quedan ahí si podían decir es el fin de la iglesia miren en ese tiempo en el peor tiempo de la iglesia la gran santa santa catalina de siena que hablaba con Dios hablaba directamente y lo escuchaba Dios y ahí también el tiempo de mi santo preferido quieren que leen el nombre de mi santo preferido yo creo que porque era loquito así como yo y por eso es que me gusta este santo San Vicente Ferrer es el santo que más milagros ha hecho en la historia de la iglesia usted que anda buscando santos que hacen milagros el santo que más milagros ha hecho en la historia de la iglesia es San Vicente Ferrer y no solamente por lo que han dicho sino que eran tantos los milagros que hacía que en el ayuntamiento de España pusieron notarios para que vayan notariando todos los milagros llevaron a casi 700 milagros y dijeron ya no podemos nos duelen las manos notariados cosa que ningún santo hay milagros notariados con San Vicente Ferrer hicieron eso notariaron los milagros es el santo que más milagros ha hecho en la historia de la iglesia en el tiempo peor de la iglesia los dos grandes santos de la historia y Santa Catalina que hablaba con Dios no pero no les interesa no les cuento si termina están cansados agotados los veo así desanimados Santa Catalina que hablaba directamente con Dios estaba en oración y le dice porque ella no le decía Señor Dios le decía amado mío le hablaba de esa manera decía mi amado mi amor ¿por qué? para que se acabe tanta maldad tanta injusticia en el mundo tú no nos das todos los dones a todos los seres humanos y así se acabarían todos los problemas su petición era bonita ¿no? o sea no era mala Señor danos todos los dones los carismas a todos y así nunca van a haber problemas en la humanidad y se van a acabar las injusticias oiga que pedido más bello ¿no? ¿sabe lo que le responde Dios? se los cuento si es que vengo alguna vez de nuevo acá ¿saben qué le dijo Dios? ¿qué? levante la mano ¿quién ya se suscribió a mi canal de YouTube? no, no llegan ni a la mitad no, no les cuento no, no les cuento mire señor si tú nos das todos los dones a toda la humanidad se acabaría la injusticia del mundo y el señor le dice no Catalina si yo le diera a todos todos los dones mire hermoso si yo le diera a toda la humanidad todos los dones uno no necesitaría del otro mire de precioso porque yo necesito de mi hermano necesito de ustedes queridos hermanos porque yo necesito de los músicos porque yo necesito del padre porque yo necesito de cada uno de ustedes servidores es que la comunidad es hermosa y fuerte porque yo necesito queridos hermanos de todos los hermanos con los que trabajan en el templo donde estoy es que la comunidad es hermosa y fuerte queridos hermanos desde el momento que yo pienso que no necesito de nadie ya fregué la comunidad desde el momento que me doy cuenta que necesito de cada uno de ustedes así con cabello y sin cabello pero lo necesito eso es precioso ¿no? somos tan distintos y a veces tan complicado cada uno de nosotros y así lo necesito con esto termino otra alegría de mi comunidad con esto termino y no lo voy a alargar no se preocupe pues toca la oración cuando estoy en mi comunidad y le digo al Señor cuidado con lo que pide porque el Señor no es sordo querido hermano Señor quiero ser santo santo Señor santo dame la paciencia para ser santo así le pedí hasta con cara así de hasta cara de bueno ponemos cuando le pedimos algo al Señor oigan mejor es la gente que habla mal de los demás ay en el amor de Dios pobre Dios ese no es amor para hablar mal de los demás pero hay gente que en el amor del Señor no es que te esté contando chismos es que hay que corregir así que yo le dije Señor quiero ser santo le dije así con cara de buenito así que el Señor me mandó a un hermano que se llama Juan Carlito Juan Carlito es un hombre de 40 años pero con mentalidad de 12 años porque su cerebro no se desarrolló normalmente y Juan Carlito es una persona que no es callada que no es tranquila que es inquieta y que es gritona así que Juan Carlito cuando yo le digo Señor quiero ser santo el Señor me lo manda Juan Carlito estábamos en pleno grupo oración orando así en el cielo así ya volaba yo ya creo que estaba flotando y viene Juan Carlito por atrás que haces rojo en plena oración iba por las calles caminando y desde allá yo escuchaba era Juan Carlito una vez estaba yendo a mis prácticas en un laboratorio yo soy ingeniero ambiental así que estaba yendo a mis prácticas en un laboratorio y lo veo en la calle Juan Carlito con estos vasos plásticos ya casi no hay aquí usan más estos blancos que para la temperatura estos vasos plásticos así con su vaso así recuerden un hombre de 40 años con mentalidad de oso así el vaso prendido acá y el refresco así mirando al frente y decía ¿qué me pasa? al frente había una pareja de jóvenes besándose así y el pobre Juan Carlito deseando así con su vaso así ¿por qué te cuento esto? oiga el Señor me enseñó a ser paciente santo nunca creo que voy a llegar pero paciente sí cuando yo entro para estudiar para ser sacerdote mi mami se enfermó mucho y el corazón le falló así que tenían que operarla mi mami tenían que sacarle esa 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 arteria que se daña y mi mami estaba muy débil usted sabe quien iba todos los días a mi casa y le llevaba comida a mi mami Juan Carlito Juan Carlito Dios es sabio al darnos la comunidad querido hermano y cada persona tiene un valor incalculable y cuando yo amo a cada persona así como es y aprendo a trabajar con ellos y a respetarlos bendito sea el Señor las comunidades hacen temblar el infierno amén amén gracias a ti gracias a ti gracias a ti a ti gracias